No vamos a descartar la posibilidad de convencer a Donald Trump de su equivocada política exterior y en particular de su despectiva actitud contra los mexicanos. Vamos a ser muy respetuosos del gobierno de Estados Unidos. El sueño que me inspira y quiero hacer realidad es que México se convierta en una potencia y que sus habitantes solo salgan de sus pueblos por gusto y no por necesidad. Entonces, cuando llegue ese día, entonces pronto, muy pronto, ninguna amenaza, ningún muro, ninguna actitud prepotente de ningún gobierno extranjero podrá impedir que podamos trabajar y ser felices en nuestra querida patria. Amigas y amigos, estoy confiado, optimista, sé que la crisis nacional está por terminar y que nada podrá opacar de manera perdurable el nombre de México ni impedir que triunfe la causa de la justicia. Nuestra nación, que tanto ha sufrido, saldrá adelante, como ha pasado en otros tiempos de adversidad. La cultura y la cohesión social de nuestro pueblo nos ha permitido, no olvidemos, sobrevivir y sobreponernos a todas las calamidades. México, nuestro gran país, ha desafiado a lo largo de su historia, hambrunas e inundaciones, guerras, invasiones y viles zarpazos a su territorio. Pero siempre México se ha levantado y ha superado los daños de epidemias y temblores. Ha enfrentado miserias públicas, malos gobernantes, saqueos monumentales. Pero la profecía de los antiguos poetas es real y es verdadera. Mientras existe el mundo, decían los antiguos poetas mexicanos, mientras existe el mundo nunca terminará, no acabará la fama y la gloria de nuestro México. Yocotán, Potenchan, Calán, Cascán, Colimán, Asterán, de nuestro México, de Nochitlán.